bueno muchísimas gracias gracias por esa presentación y bueno desde ya feliz noche para algunos otros feliz tarde feliz día no sé en qué parte del mundo te encuentras pero bienvenido y bueno hoy vamos a compartir una receta unas dos recetas vamos a compartir una de merienda y una para una bebida entonces espero que tengan ahí como tomar nota y bueno desde la parte del mundo que te encuentres probablemente muchos de los productos algunos de los productos que voy a utilizar no los tienes pero no te preocupes voy a tratar de sugerirte algunas alternativas y en otros casos quizás no tengas otras alternativas de herbalife pero voy a ver de qué manera te puedo ayudar ok entonces antes de comenzar me voy a preparar un tecito para irlos acompañando con mi tecito y así les termino mostrando otra receta que es una de mis tecitos favoritos qué es vamos a preparar con mi tecito de limón este tecito te ayuda a quemar de 80 a 100 calorías de grasa me encanta con un poco de fibra de piña y coco en muchos países tienes la de manzana en eeuu tenemos esta también un poco de colágeno me encanta esto para la piel aloe hasta hasta los gabinetes llevaron aloe hoy y agüita tibia porque muy caliente revienta la fibra así que siempre trata de que no sea agua hirviendo delicioso delicioso así que bueno vamos a compartir la primera receta ok una de las recetas que vamos a compartir hoy va a ser la de los bellos pero por cuestión de tiempo yo no la voy a hacer en vivo sino que se las voy a explicar este todos en sus países muchas veces tienes la facilidad de encontrar la harina de avena en el caso de que no consigas la harina de avena no te preocupes puedes utilizar cualquier avena en hojuelas trata de que sea la hojuela entera porque es integral es mejor y la puedes moler en la licuadora o en el procesador y vas a medir a través de esa harina de avena ok entonces para la primera receta van a ser los bagels de proteínas y vamos a utilizar los siguientes ingredientes para que tomes nota de todas maneras no te preocupes que tu coach pidele que te comparta la receta la imagen escrita y la vas a tener con todos los detalles pero igual te la voy a explicar aquí vas a necesitar avena vas a necesitar este producto que tenemos en eeuu acaba de ser lanzado en europa así que si estás en españa sé que también lo tienes en españa que es el beigú es el reemplazo de harinas que utilizamos y nuestra ppp que prácticamente todo herbalife en los 94 países que estamos la tienen y vas a necesitar sal polvo de hornear y estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta receta ok entonces de la manera en que lo vamos a y necesitas yogur griego y agua por qué razón yogur griego y no cualquier otro yogur cuando usamos otro yogur estos yogures contienen azúcar contienen grasa y la diferencia con el yogur griego es que sin grasa porque no tiene mucha grasa pero es más alto en proteínas no tiene azúcares entonces es el mejor yogur que puedes utilizar si vas a hacer una merienda baja baja en calorías y todo eso es el mejor que puedes utilizar entonces compartiendo ya la receta vamos a mezclar los ingredientes los vas a separar en dos los vas a separar en ingredientes húmedos y en ingredientes secos sorry que me ven distraída pero es porque estamos en el club de nutrición y si quieres laura puedes compartir un poco estamos en el club de nutrición con algunos clientes los coaches así que para que sepan que bueno estamos así en casita no entonces vamos a separar los ingredientes secos y vamos a separar los ingredientes los ingredientes húmedos que sería en este caso el agua y el yogur entonces la forma en la que yo lo hago es mezclo todo lo que son la harina en hojuelas si hago las hojuelas en harina la harina de avena mezclo las proteínas la sal el polvo de hornear y luego en otro bol mezclo mi yogur y el agua y es súper importante que te asegures de que queden integrados que no queden los líquidos con los pastosos del yogur sino que quede una mezcla cremosa ok luego que ya estén así los vas a unir y va a quedarte una masa no como la masa de pan sino te va a quedar una masa que te va a permitir hacer esto entonces voy a ponerme los guantes para mostrarte y darte un ejemplo de básicamente como tiene que ser la textura para poder manejar esta masa mi sugerencia es que utilices grasas para ponerte las grasas en los guantes y de esta manera poder maniobrar la masa pero más o menos esta es la textura que vas a tener de tu masa no sé si la logran ver es manejable es durita como la de un pan vas a hacer una pequeña bolita y le vas a hacer la forma como una dona y luego la vamos a colocar en este tipo de moldes molde de silicón que es molde de donas pero grande engrasado colocamos nuestro bagel aquí y una vez puesto aquí le vas a poner el topping que tú prefieras puedes ponerle queso puedes ponerle queso parmesano, queso mazorella le puedes poner el everything bagels que no sé si lo hay en tu país pero aquí es muy popular y te explico un poco lo que es el bagel para que lo conozcas el bagel es el pan que suelen comer aquí en el desayuno todos los americanos entonces normalmente es altísimo en calorías un bagel puede llegar a tener 300 calorías, 400 calorías full carbohidrato o sea, es todo hecho a base de harina de trigo para nada saludable difícil de que tu cuerpo inclusive lo pueda digerir pero gracias a nuestros productos podemos hacer una versión con la mitad de las calorías porque este tiene 190 calorías apenas tiene algo así como 19 gramos de carbohidratos y son carbohidratos de nuestros productos y son carbohidratos de la avena o sea que tampoco son carbohidratos malos y tiene 20 gramos de proteína por cada vega o sea que para una merienda es espectacular sin embargo, es importante que hables con tu coach porque es una merienda con 200 calorías sin contar que le puedes agregar un huevito que ya serían 100 calorías más sin agregar de que le puedes agregar una cucharadita de queso filadelfia que tiene grasa y que también tiene más calorías entonces es súper importante que cuando vayas a utilizar esto o los haces más pequeñitos para reducir la cantidad de calorías y obviamente de proteína y de todo pero que tengas un buen manejo de la cantidad de proteínas de carbohidratos que estás consumiendo de calorías que estás consumiendo porque no queremos que pierdas tu resultado entonces una vez haces esto y le pones el topping lo vas a llevar al horno y como estamos en televisión y la magia de la televisión es espectacular ya fueron al horno, ya salieron del horno y aquí tienen el bagel con queso mozzarella o con everything bagel ellos se van a expandir te muestro un poco la textura para que veas como es lo voy a romper para que puedas ver también ok y esto lo vas a acompañar para una merienda con tu rico tecito para que obviamente tengas mejores resultados y es una excelente merienda sin embargo es importante como te dije que le comentes a tu coach a la persona que te está ayudando en tu proceso de alimentación y si aún no has comenzado es el momento de que lo hagas porque si estás viendo esta receta este video probablemente es hoy conectado aquí en este sundo probablemente es porque estás buscando comer más saludable buscando opciones más saludables así que si ese es tu caso es súper importante que hables con tu coach y que le digas hey, necesito comenzar ya dime qué es lo que necesito para comenzar mi programa y así poder tener los resultados más eficaces los mejores resultados posibles y déjate guiar por tu coach porque él va a saber basado en tus necesidades qué producto necesitas cómo debe de manejarse tu alimentación cómo debes de comer qué cosas comer qué cosas no comer así que es súper importante que vayas de la mano con él que te dejes guiar con él para que tengas mejores resultados entonces ya por aquí tenemos nuestra merienda ya ustedes la vieron es riquísima y muchísimo más saludable obviamente déjeme apartar esto por acá para limpiar un poco el área y vamos a empezar a trabajar en nuestro hotel una de las cosas antes de pasar a la medida que te quiero comentar es las medidas que nosotros utilizamos nosotros utilizamos tazas que hay personas que lo tienen en una jarrita esta también es una taza utilizamos mira la media taza scoops en el caso del baked good es la scoop que viene adentro en el caso de la PPP nosotros utilizamos si no tienes esta cucharilla si no tienes esta cuchara para el batido es la misma cuchara que viene en el batido del formula 1 si en tu caso tú no tienes la la cuchara de formula 1 en tu país dentro del pote porque sé que hay países que no la traen una cuchara es una medida y media de esta ok entonces ya sabes que cuando te dice scoops se refiere a la del batido en el caso de la PPP y si no tienes las scoops en tu país utilizas una y media de la cuchara de Herbalife que esta esta en todos los países ok en el caso del té me vas a escuchar ver que voy a decir media cucharita de té una cucharita de té esta es media cucharita de té esta es un cuarto de cucharita de té y vamos a estar trabajando con estas medidas ok entonces voy a comenzar con el té mi asistente me va a ayudar a conseguirme un vaso una una jarrita con hielo y mi asistente mi esposito nosotros estamos en el club y por tanto te voy a servirlo como se lo servimos a nuestros clientes miren la rapidez entonces lo primero que voy a hacer es que les voy a comentar que este té que vamos a hacer hoy en Estados Unidos nosotros estamos utilizando saborizantes para los mega tés entonces voy a rápidamente porque acaba de llegar una clienta que gracias a Dios es de la casa es familia así que voy rápidamente a comentarte como lo vamos a preparar ok vamos a colocar primero los ingredientes que vamos a necesitar son té de raspberry ok té de guaraná nuestro aloe de mandarina nuestro listo de pomagrana y vamos a utilizar estos dos saborizantes que tiene la compañía que en un momentito te voy a mostrar los sobres pero son el blue glass y el rainbow candy para hacer este o este té esto es un té que te ayuda a tener 175 miligramos de cafeína es un quemador de grasa es súper rico y tiene obviamente más dulcitos debido a los saborizantes que tenemos ok entonces voy rápidamente a prepararlo media teaspoon de nuestro té de frambuesa nuestro cuarto té de guaraná nuestro té de guaraná permíteme vamos a preparar rápidamente nuestro listo la razón por la que pongo aguita tibia es para que se disuelva más rápido pero es indiferente ahora en esta primera parte vamos a poner nuestro colorante rainbow candy que le da sabor y vas a necesitar un cuarto de teaspoon ok únicamente esto va a resaltar el rojo si no tienes esto no te preocupes lo puedes hacer con una cucharita con un con un batidorcito manual así que no te compliquen mucho y luego procedemos a ponerle el hielo entonces yo me imagino que habrán visto algunas fotos donde dice cómo hacen para que no se mezclen los colores tiene dos colores y no se mezclan bueno hay personas que pueden diluirlo primero en líquido y echárselo en este momento con un poco más de hielo y así no se van a mezclar tanto o simplemente como lo voy a hacer yo ahora puedes poner el polvo directamente puedes poner el polvo directamente otro poquitito más de agua para que pueda ayudar a disolverse y al ponerle la tapa tienes aquí lo llamamos capitán américa en mi caso en esto es club de nutrición lo llamamos de patriotic porque tiene los colores de la bandera de eeuu que es donde estamos ubicados así que solamente queda decirte que llevo tomando la nutrición 11 años en estos 11 años cuando conocí los productos era anti herbalife así que si tú eres de las que le dicen no herbalife yo también fui una que le dije no herbalife por más de un año y un día ya en desesperación decidí darle la oportunidad estaba en 224 libras que es algo así como 107 kilos y decidí que tenía que hacer algo comencé a tomar la nutrición comencé a tener mis primeros resultados al fin al principio no lograba ver resultados me empecé a frustrar casi renuncio casi digo sabes que no esto no es para mí y mi coche se sentó conmigo y me dijo hasta ahora lo has hecho como tú has querido dame la oportunidad sigue mis instrucciones sigue el plan de la de que te estoy dando al pie de la letra y si no tienes resultado en el siguiente mes puedes dejar los productos y yo no te voy a insistir más así que los primeros dos meses lo hice a mi manera y perdí 10 libras los siguientes dos meses le di la oportunidad de hacerlo como me decía mi coche seguir al pie de la letra sus instrucciones hacer pequeños sacrificios hacer pequeños cambios de hábito y en esos siguientes dos meses con su apoyo logré perder 40 libras al final de cuatro meses 40 y 50 libras y luego a los nueve meses logré perder un total de 90 libras estos productos los he tomado durante mi embarazo que fue mi tercer bebé los tomé mientras lactaba y todo esto te lo digo para que sepas que estos productos son saludables son seguros los puede tomar una mujer embarazada lo pueden tomar tus hijos lo puedes tomar para perder peso para subir de peso según sea la meta que estás en busca en estos momentos habla con la persona que te invitó a este zoom pregúntale qué puedo hacer para tener resultados esta es la meta que quiero alcanzar la quiero alcanzar en este tiempo cuéntame qué tengo que hacer y estoy segura que esa persona te va a ayudar de la mejor manera posible para que obtengas esos resultados simplemente baja la guardia olvida todo lo que has aprendido y déjate guiar por la persona que te va a asesorar eso es lo más que te puedo decir porque fue lo que viví yo ahí les comparto mi foto de testimonio para que puedan ver el antes y el después y bueno ya sólo queda disfrutar de este rico mega té de este rico impacto de cafeína para empezar el día para tener súper energía si quieres tomártelo como un pre workout para ir a hacer ejercicios espectacular si quieres si estás trabajando mucho con números o con que te deja la cabeza muy cansada es espectacular para darle alerta enfoque mental a tu cerebro para estudiar para hacer ejercicio para hacer muchísimas cosas para empezar el día a día y un rico y delicioso bagel que te va a permitir poder tener una merienda saludable alta en proteína y que tengas los mejores resultados así que bueno de mi parte es todo muchísimas gracias por haberme invitado por cierto lo prometido es verdad casi lo olvido los lo que estaba diciendo en cuanto a los reemplazos si tú en tu país no tienes este producto no te preocupes puedes utilizar o puedes tratar de utilizar este completamente si quieres ponerle un poquito de dulce puedes utilizar fórmula 1 de vainilla o tratar el de galletas la verdad no le trataba con el de galletas o inclusive con la pdm pero si lo quieres mantener salado completamente utiliza la avena y utiliza la ppp que sí sé que está en todos los países ok en cuanto a los tés recuerden que les dije que estábamos usando las bebidas los drink mix que le llaman acá que son como unos reforzadores de sabor y también te permite tener algunos colores los hay verde azul rojo para permitir que no solamente tengan otro sabor y quizás un dulcito mayor sino también jugar con esa parte divertida de los colores entonces hay muchos que están disponibles para los clientes o asociados preferentes si no entiendes lo que te estoy diciendo no te preocupes tu coach te puede guiar y te puede explicar más a detalle pero vienen así en estos sobrecitos trae muchísimo y lo único que necesitas tú ya viste la cantidad es un cuarto de medida para prepararte tu bebida si vas a utilizar puedes utilizar dos tres sabores diferentes o tres colores diferentes va a quedar delicioso y según los sabores que utilices tanto del té o de todo lo demás pues obviamente va a cambiar su sabor ok y los colores y la forma de la presentación entonces en el caso de las harinas siempre busca que si vas a reemplazar siempre sea con harinas saludables la harina de trigo siempre tiene gluten siempre tiene muchísimas otras cosas que no permiten que el cuerpo las digiera de mejor manera así que puedes reemplazar la harina de avena no lo hagas con la harina de almendra que ya lo traté y no queda bien queda demasiado como líquida así que puedes reemplazarlas con harinas como la de yuca harinas de garbanzo la de batata dulce la harina de avena y de esta manera pues siempre también le estás agregando más nutrición a todas las recetas que hagan entonces creo que esas serían las únicas reemplazas ahora sí muchísimas gracias a todos y los pongo con el maestro de ceremonia gracias